Música Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar como se toca en guitarra, indios y vaqueros Esta canción de Cincinnati, como siempre de la forma más sencilla posible para que te salga sin ningún problema Y ya sabes que si te sirve este vídeo, un me gusta y que te suscribas ayuda muchísimo al canal Y por aquí te dejo mi Instagram para un contacto más directo conmigo, que podamos hablar por allí de forma más fácil que por aquí en los comentarios Que siempre es más complicado leerlo todo y sobre todo que escuche todas mis canciones propias y todo lo que subo solamente a Instagram Y ya comenzamos con este tutorial Bueno, para tocar esta canción colocamos una cejilla o capotraste en el traste número 1 de la guitarra Y solamente nos vamos a encontrar 4 acordes en este tema que además se repiten siempre en el mismo orden El primero sería un mi menor El segundo sería un do mayor El tercero un sol mayor Y el cuarto y último un re mayor Sabiendo esto ya podemos aprender la parte de la estrofa que va a ser lo primero que os voy a enseñar Porque la canción empieza por el estribillo, pero el estribillo te lo voy a explicar en un ratito La estrofa sonaría de la siguiente forma Música Música Como has visto empezamos con el acorde de mi menor Y vamos a hacer el siguiente rasgueo Baja, sube, para, baja y para Y lo mismo con el resto de acordes Do mayor, baja, sube, para, baja, para Sol mayor igual, baja, sube, para, baja, para Y re mayor igual, baja, sube, para, baja y para Quedaría de la siguiente forma Música Este rasgueo y estos acordes se mantienen hasta que comience la parte del estribillo Que como te dije antes la canción empieza por el estribillo Así que sabiendo como se toca el estribillo principal de la canción Puedes empezar con esto mismo ¿Vale? El estribillo sonaría de la siguiente forma Música Bueno, como has visto empezamos por el acorde de mi menor Y hacemos un rasgueo parecido al anterior Pero un poco más completo Vamos a rasguear hacia abajo Sube, para, baja, sube, para, baja, para Lo mismo con do mayor Baja, sube, para, baja, sube, para, baja, para Sol igual Baja, sube, para, baja, sube, para, baja, para Y re mayor igual Música Quedaría de forma lenta así Música Y a la velocidad de la canción Y de esta manera ya podrías tocar toda la canción perfectamente Porque como te dije el tema empieza por este estribillo que te acabo de explicar Después pasamos a la estrofa con el rasgueo de la estrofa que te enseñé antes Y después el estribillo otra vez Y después otra vez la estrofa, estribillo y etc Así que hasta aquí este tutorial tan sencillo Y bueno, hasta aquí este vídeo como siempre digo Espero que te haya gustado muchísimo Y sobre todo que hayas aprendido este tema gracias a este tutorial Ya sabes que si es así, un me gusta, que te suscribas Ayuda muchísimo al canal Nos vemos en la siguiente que va a ser muy pronto Un beso y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!